Ahora vamos a la escuela. ¿Dónde fuiste a la escuela? Yo fui a la escuela en Belville. Yo vivía en la escuela de agricultura, mi padre era jefe de talleres en la escuela de agricultura, que estaba a dos kilómetros del centro de la ciudad. Iba a una escuela que estaba del otro lado de la ciudad, porque era la escuela buena, la escuela alberdi, y entonces nos íbamos o en Zulqui o a caballo, con Eduardo, con mi hermano, a ese colegio. Y después yo, cuando yo era un más grandecito, o en bicicleta o con el colectivo que tomábamos en el hospital. Así era la forma de movernos para ir al colegio. Y arrancamos allá, yo terminé hasta tercer año en secundario, y Eduardo terminó en secundario en Belville, en el Colegio Nacional de Belville. Yo me fui a conocer el sur, se había casado mi hermana, me fui a Zapala, y allá terminé en secundario, que como la única colegio que había secundario era de maestros normales regionales, yo soy maestro de escuela normal regional. Bueno, pero de escuela podés hablar de la Escuela Carlos Paz, porque tenías a alguien importante en la Escuela Carlos Paz. Bueno, la Escuela Carlos Paz, te digo, mi recuerdo es que mi madre fue una de las directoras, directora, la tercera directora de la escuela, después quedó el hermano de ella, el tío Carande, el tío Alberto fue director de la escuela varios años también. Carande Carlos, que tiene el nombre de la Escuela Secundaria Carande Carlos. Carande Carlos, exacto. Gestión de tu hermano Eduardo. Eso fue, Eduardo gestionó, cuando era diputado gestionó la creación de esa escuela. La primera escuela secundaria pública de Carlos Paz. Sí, señor. Y la primera directora era la señora Ponciani, que ahora es Ministra de Educación de la Provincia. Provincial. La primera... Provincial. Provincial, perdón, Provincial. Que fue la primera directora en esta escuela, también por gestiones de Eduardo. ¿Y te pone mal verla así como está? ¿Eh? ¿Te pone mal ver la Escuela Carande como está? Perdóname. Si te pone mal ver la Escuela Carande... Ah, sí, 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 bueno, no, es otra historia. A mí me parece que ha sido un agravio a la población porque la única y la primera escuela pública secundaria que se hizo, habría que haber tenido más cariño a la escuela pública, pero acá el negocio también de los institutos privados pasa a ser importante y los públicos siempre van quedando relegados, lamentablemente. Sí, me duele muchísimo. Más aún puedo contar una anécdota que lo ha contado Néstor Carande, chico. Se donó una escuela, una vivienda para ayudar a la ejecución de esa escuela. Y la provincia agarró la plata de la donación de esa escuela, cuando se vendió, se remató la plata de la casa y la escuela, a la escuela no llegó nunca. Para el fondo público. Es muy doloroso, sí, realmente, bueno, a mí me surge el espíritu de maestro de escuela, que nunca lo abandoné. Coqui, escuela. ¿Fuiste a la escuela, Coqui? Yo fui a la escuela, aunque no lo creas. La Carlos Paz y el IES. Bueno, mis dos escuelas. ¿Maestras legendarias? ¿Profesores legendarios? Bueno, maestra, te puedo decir, era director don Pedro Quintero, mi maestra de quinto grado fue su esposa, otra maestra de la escuela Carlos Paz, que era maravillosamente dulce, la señorita Amalia Masullo, de sexto grado. Y había una que fue muy famosa, no fue maestra mía, Tita Olmo, que fue una genia, era un personaje. Pero toda la familia fuimos a la Carlos Paz, todos. Y el secundario, ¿qué puedo decir? La época mía. Ibañez, Boqué, Miró, Latucci, Tete, después no tuve a Vergeses, que fue un señor profesor. Y el doctor Daza también fue un genio como profesor. Boqué era terrible, pero lo terminaba queriendo. ¿Por qué se olvidan de Flaco, Boqué, Miró, y de Gordo Ibañá? No, si yo no los olvido, no, yo no hice viajes de estudio, no me dejaron. Mi papá no me dejó. Por eso después hice el viaje, dos años después, la luna de miel a Brasil.